observo la niebla que parece tener vida propia avanza con elegancia sigilosa desplegándose sobre los verdes pastizales hasta la orilla del río entre estacones de madera forrados de musgos se aposenta y me inunda en medio de este paisaje que parece tener una dimensión fantástica escribo desde una pequeña casita a la que he pintado de negro para que se camufle entre las sombras de los bosques y las nubes cargadas de agua del sur de chile desde aquí enciendo el fuego en la antigua salamandra con las ramas que he recogido del suelo crujen y le dan vida propia a mi refugio el lugar indicado para contarles cómo llegué a vivir la vida que siempre quise vivir la luz de mi casa interrumpe la niebla como un faro en medio del mar me gustaría pensar que la escritura aplica como la develación de un papiro de una nota encontrada en una botella en el mar nos revela desde otro punto de vista desde otra línea de tiempo partes propias que no descubriríamos si no hubiéramos puesto en perspectiva de leernos como un observador y vernos reflejados y este es el comienzo del prólogo del libro al cual hablaremos hoy en esta nueva entrega del traficantes de cultura slow life de la cantante lírica compositora y comunicadora jennifer ball su primer libro editado por penguin random house bajo el sello de plaza y janes eh mi estimada jennifer muchísimas gracias por aceptar esta conversación con este podcast muchísimas muchísimas gracias humberto y también por la lectura es súper emocionante poder escucharlo desde tu propia voz y y darle vida así que muchas gracias por ese inicio y esa bienvenida tan bonita el libro el libro que tenemos en cuestión tu primer libro es absolutamente solamente para iniciar la conversación es un libro tremendamente inspirador por por la vida por la vida que describe por tu propia experiencia de vida y los consejos de cómo lidiar con como con la vorágine del éxito y aquí quiero entrar en la idea cómo nace slow life cómo nace slow life en un comienzo eh bueno partiendo desde los principios eh fui una persona desde desde la infancia muy curiosa con respecto a los procesos que estaba viviendo y tenía muy poca referencia en una era en la que no teníamos digamos un acceso al mundo digital y era un acceso también a un mundo muy pequeño que generalmente estaba constituido en la red de apoyo que tenía cerca yo vivía en un principio en una zona rural donde no tenía absolutamente acceso tampoco a una vida muy sociable porque mi familia era muy 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 pequeñita y comencé entonces a vivir un cuestionamiento desde muy pequeña y empecé a escribir también todo lo que lo que iba pasando desde muy pequeña así que por ese lado ya había harto trabajo introspectivo de mucho cuestionamiento y luego ya creo que a todo el mundo le pasó con respecto a la experiencia que vivimos en en pandemia hubo mucho tiempo para resignificar para también mirarnos un poco hacia adentro y y ahí fueron entonces como encarnando de cierta manera algunas inquietudes que venían de mi parte con respecto a cómo canalizar la experiencia que ya había alcanzado como profesional como también compartir a de repente a mis alumnos me di cuenta siendo docente que tenía experiencia que les servía y que también en algún momento cuando yo fui una discípula de alguna maestra de alguna rama artística era tan valiosa la experiencia más allá de lo práctico y lo técnico y lo teórico la experiencia de vida entonces me di cuenta que había un valor dentro de todo esto y que podía ser digamos un aporte de cierta manera a aquellas personas que estén pasando transitando algo que tenga que ver con su calidad de vida algo que tenga que ver con el estilo de vida y también estas preguntas que generalmente las personas pasan por alto y y creo que convergieron en este concepto de slow life perfectamente en el comienzo del libro tú tú que difícil que difícil ponerse porque imagino que es muy difícil ponerse como un personaje más dentro de la historia ponerse como en esa primera línea de te cuento mi historia que el cuál fue el camino que yo hice cómo fue qué tan difícil o fácil depende del punto de vista fue abrirse para para contar esta historia Humberto sabes que yo hace muchos años había estado con el bichito de ver cómo podía generar estos espacios y también a través de la escritura de poder llegar a las personas entonces había comenzado por otros libros que eran más metafóricos otros que estaban enfocados a los niños otros que estaban enfocados más a los jóvenes y así pero estuve tocando la puerta de diferentes editoriales presentando estos libros y estuve tuve conversaciones pero soy de ideas muy determinadas y yo dije no estoy convenciendo igual obviamente como escritora nadie me conocía todavía entonces no tenía absolutamente nada que negociar más que presentar una una como algo que yo quería entusiasta compartir y fui generando después de pandemia empezando a abrirme por el lado de la vulnerabilidad y contar un poco los procesos ya no tanto ya estaba un poco aburrida de la superficialidad que se vive en las redes sociales y comencé a compartir un poco la parte real la parte que viene desde la vulnerabilidad de lo que no están lo que no se ve los procesos que tienen que ver justamente con las transiciones con la incertidumbre que ha sido parte de mi vida artística desde que era pequeña y que me di cuenta que mucha gente estaba navegando recién ahora post pandemia entonces dije bueno este es un espacio orgánico natural en el que estoy compartiendo esta experiencia y así fue como se fue dando esta de manera muy orgánica como esta ventana a hablar desde ese lado más oscuro y también no siempre tan luminoso que se ve de a primera vista que me pasa mucho con gente que a veces recién me descubre como cantante o como comunicadora o que me ve por primera vez y mostrar este otro lado que es un poquito más oscuro pero también más realista y por lo mismo también que se puede empatizar digamos o reflejar con lo que vive cotidianamente cualquier persona y en ese punto tú mencionaste como esa búsqueda de tienes estos libros creo que haberse lo leído en una historia Mirela Granucci bueno claro lo cita ella pero es como uno no espera que el éxito te llame es como tú ve a buscarlo tú sé la que va tú sé que va a ciertos lugares como no me van a invitar no importa voy para allá voy me presento me gano esa esa onda ese esas redes como se dice así es Mirela Granucci tremenda ella y de todas maneras que bueno esta búsqueda comenzó justamente como desde la infancia con respecto al desarrollo artístico en este medio ambiente en el que yo había nacido donde culturalmente no tenía ningún acceso a llegar a la capital para poder estudiar artes entonces encontrarme en este lugar donde te das cuenta que quieres un estilo de vida que está un poco fuera de lo normativo significa que cada paso que doy es simplemente hacia un sueño o un supuesto una supuesta meta de la que no tenía ninguna referencia real acerca del estilo de vida que corresponde para ese mundo y te vas formando entonces creo que eso es lo más valioso con respecto al camino de emprender de repente un estilo de vida que es un poco extraordinario o fuera de lo común o gente que hoy día también de repente está cuestionando qué es lo que quiere hacer en la vida y no se atreve de repente a saltar a algo que pareciera estar lleno de incertidumbre y finalmente te das cuenta que en cualquiera yo trabajé y he trabajado también con horarios de 9 a 6 de la tarde como todo el mundo y empiezas de repente a evaluar y comienzas también a medida que vas transitando estos proyectos y estos estilos de vida a generar una confianza en ti que ya indiferente del escenario laboral en que te muevas o en tus propósitos sabes que vas a contar contigo y que vas a ser capaz de cumplir esa determinación obviamente la vida pasa pasan cosas a veces en el camino te das cuenta que no es lo que tú esperabas pero mil veces es mejor pasar por ahí que quedarse con el y si y si hubiera hecho esto y si hubiera pasado y es algo de lo que más las personas cuando llegan digamos como al final de sus vidas por diferentes motivos o edades es como lo que generalmente más se se arrepienten más de lo que han hecho se arrepienten de lo que no hicieron en una parte del libro y quiero y quiero ejemplificarlo con algo que anote en un pequeño libreto que me hice es como que uno que uno como persona se va uno es hijo de su propia circunstancia de su propio pasado pero también ser hijo de ese propio pasado dependiendo del pasado de cada uno a veces uno tiene que ser un poquitito más valiente romper ese miedo y no dejar que ese pasado que quizás por muy oscuro que pueda ser no te engulla salir ser ser exitoso hablar del éxito nuevamente sí bueno es que todo está este condicionamiento quien nos forma cuando somos niños nuestras creencias todo lo que genera una tradición social las expectativas del mundo a nuestro alrededor nos van formando y nos van condicionando yo creo que a medida de que uno comprende que la vida es propia y que el viaje finalmente tiene que ver mucho con quien eres tú auténticamente originalmente sacándose este tipo de acondicionamientos empieza a tomar otro rumbo la vida creo que a eso también apunta de repente ser capaces de sabernos directores o arquitectas de nuestro propio de nuestra propia vida de las elecciones que vamos tomando y volviendo al libro quiero 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 poner el como el enfoco como el proceso de escritura y hablar como el enfoque de hablarle al lector porque no es simplemente un libro de testimonio novela no ficción es como es hablarle al lector y que de alguna manera él te hable a ti es como yo te expongo mis sentimientos ¿qué te parece a ti? ¿qué sentiste? y hay un espacio donde tú puedes anotar eso ¿cómo es así fue lo como fuiste elaborando el libro o simplemente estas cosas? yo creo que fue una idea como poner esta interpelación quizá la palabra suena muy rimbombante pero es la que se me viene en la mente en este momento si bueno este libro nació con el propósito de acompañar al lector y que este acompañamiento sea un reflejo y sea una invitación a la curiosidad a hacerse esas preguntas y a ponerse en perspectiva y que eso queda ahí a veces uno no tiene la respuesta al tiro pero en el subconsciente de ese libro nosotros sabemos que queda trabajando a veces como queremos saber algo es como abrir carpetas o generar nuevos universos planos a veces por ejemplo decimos ay ¿dónde dejé la llave? pueden pasar tres días y ah me acuerdo ahí estaba bueno esa era como mi intención con respecto a activar esta curiosidad de la introspección y de hacerse esas preguntas que apuntan directo a la calidad de vida al bienestar y a esta autenticidad de seguir un estilo de vida que sea orgánico y coherente con tu cotidiano o sea como que eso mejora mucho la calidad de vida y eso yo quería aportar de cierta manera al lector o a la persona que esté leyendo quiero despertar esa curiosidad conversamos con Jennifer Bolt autora de Slow Life libro editado por Plaza y Hannes quiero irme al camino editorial tú mencionaste al principio del programa como esa búsqueda como fui, hablé con varias editoriales con ciertas ideas con ciertos libros que tenía ¿este libro hizo el mismo recorrido? ¿cómo fue ese acercamiento con Penguin Random House? acá fue algo demasiado bonito y que justamente habla un poco de de a veces que hay algo que Gastón Sule alguna vez mencionó y me encantó este concepto de la poética del acontecer que es cuando a veces uno espera llegar a una meta y espera hacer el camino lineal tal como va digamos el destino del metro de la línea 1 a llegar por ejemplo a Tobalaba uno se sube en la estación Paquedano y va cubriendo entonces los diferentes puntos de control hasta llegar a Tobalaba uno piensa que la vida es así que si yo quiero llegar a este objetivo lo que debería hacer es pasar por esta universidad por este teatro por tal cosa y ser la soprano de tal obra pero no la vida no es así y creo que eso es también entender que la vida tiene sus propias maneras su propio curso y nosotros pensamos que tenemos el control pero la vida pasa y entonces ahí es que se generan todos estos quiebres de expectativas de realidad entonces creo que es súper importante en este proceso de escribir el libro y yo verme como escritora yo me sabía escritora desde mi interior entonces busqué claro de la manera en que yo esperaba que las cosas se dieran tocando las puertas y todo como te decía sin ninguna cosa ya hecha previa más que bueno un trabajo como comunicadora pero como propiamente tal un libro ya hecho no tenía nada entonces estaba bien difícil que me tomaran en cuenta por ese lado pero es el camino y llegué como te comentaba a negociaciones muy interesantes en las que yo todavía no estaba tan segura porque no era lo que yo en mi mente quería proyectar todavía había claro ciertas restricciones que entonces no me sentía muy cómoda con lo que yo dije entonces dije voy a esperar sabiendo como las cosas como se dan de repente voy a esperar tal vez no es el momento seguía escribiendo por otras cuentas alternativas que tenía de repente comenzaron a hacerme más entrevistas en los diarios o más entrevistas de repente en medios o en televisión con respecto al estilo de vida que estaba teniendo a mi visión de las cosas que a la gente les parecía muy interesante o también de mucho valor porque era una inspiración también para sus propios estilos de vida o procesos que estaban pasando y de repente me acuerdo que un rato que estuve muy enfocada en el tema de la soledad porque muchas personas me cuestionaban con respecto al estilo de vida como tan radical que significó renunciar a mi trabajo decir chao jefe todo lo que eso conllevaba pandemia y de repente también dejar de ser como esta figura pública de marcas del éxito que todas las personas quieren y que de repente yo dije no este no es el éxito que yo quiero está bien cumplí una etapa ahora quiero otras cosas y atreverme entonces a dejar este mundo exitoso por este otro que parecía un enclaustramiento ermitaño en medio del bosque cuando uno dice ya sabes que quiero irme sola a la punta del cerro literal entonces había mucha preocupación con respecto al concepto soledad y ahí comencé yo a explicarle o sea dentro del proceso artístico desde la infancia el proceso de estar ensayando de estar leyendo música de estar en práctica y todo la soledad ha sido una compañía y un estado que yo necesito para desarrollarme entonces para mí no hay absolutamente nada de malo en la soledad mientras obviamente eso no quiere decir que no tenga un círculo de apoyo que no tenga mis amistades que no tenga contacto con el resto del mundo solamente es un estilo de vida en que sí para mí es primordial tener más espacios de estados de soledad y dije en algún momento soy adicta a estados de soledad y eso generó así como no ella tiene depresión o ella es autista o más un montón de revuelo al alrededor y comencé a explicarle a las personas cómo uno vive los procesos de soledad también cuando se siente soledad y a la vez este desamparo cómo lo sortié en algunos momentos y todo ese tipo de cosas y cómo me hice amiga finalmente de la soledad y eso resultó bueno muy atractivo y finalmente una de las editoriales que fue Penguin fue quien me dijo sabes que nos parece muy interesante lo que estás comentando y queremos hacerte la invitación entonces de escribir un libro y yo dije ¿qué? esto era lo que yo esperaba y tuve era el momento llegó el momento así que fue como muy precioso cómo cómo se fueron dando las cosas con esta poesía que la contesté es brutal lo que dices es porque uno como que como que se acostumbró a la idea de que estar solo no está bien como que no tiene tiene otro tiene tiene otras formas como que o estás mal que tienes algo en la cabeza que tiene asco a la gente no tengo idea pero simplemente como es buscar dentro de ti como ver como estar un momento en paz contigo creativamente creando una canción o algo quizás más banal como ir al cine ir a comprar algo simple exacto y eso es tan importante que creo que en la sociedad mundial hoy en día tenemos un miedo a la soledad increíble y ahí es donde nosotros realmente nos podemos regular conocer equilibrar inspirar incluso canalizar alguna emoción fuerte que no estemos entendiendo y tener el espacio para de repente abrir este cuestionamiento que es lo que yo trato de cultivar en el libro tras cada capítulo de poder sentarse consigo mismo y no temerse a uno mismo con respecto a lo que va a encontrar pero es que eso es o sea hay mucho miedo yo creo que por ignorancia con respecto a a lo que pasa con los procesos de vivir en soledad y de tener un espacio en soledad o sea en el día nosotros todos deberíamos tener un momento fuera ojalá de estar conectado con la red social o escuchando algo sino que realmente de conectar con nosotros que es a veces lo que nos permite hoy día ya que estamos tan sobre estimulados lo podemos encontrar en la naturaleza porque si vamos entre medio de la ciudad de repente no sé hay alguien que nos habla estamos alerta por temas de seguridad o vamos a ver un vecino o ocurre tal cosa entonces como que de repente irse a un parquecito a una zona verde de la ciudad y conectarse un ratito con uno mismo o con una misma te permite digamos esta conexión y también súper honesta que muchos temen y ese temor a la a estar solo a la soledad como cuestionamientos a mí a mí también imagino que en cualquier persona le pasa como que empieza si ya no si no te gusta que otra persona no te cuestionen en la soledad tú te vas a cuestionar a ti mismo y es como ¿por qué? ¿por qué te vas a cuestionar? hablo precisamente del rollo que uno se pasa claro es que bueno yo creo que justamente hay tantas hay personas que por ejemplo se auto condenan a una realidad por lo que hablamos en un principio por un condicionamiento dicen esta es la vida que me tocó y entonces no se quieren conectar después con esa realidad porque saben que por dentro les genera tal vez una no sé como algún ruido tener que decir no pero a mí me gustaría estar en este otro estilo de vida pero esto genera que tenga que dejar ciertas otras responsabilidades que otras personas me cuestionen que mi mundo se desbarate y entonces todo eso empieza como a jugar y resolviendo ese puzzle es a veces muy fuerte entonces muchas personas simplemente prefieren adormecer esos cuestionamientos que están en la cabeza que después nos generan algún tipo de ansiedad que nos quitan el sueño y que después la persona se pierde tanto de sí misma que ni siquiera sabe porque tiene esto que está adentro y comienza entonces como a a develar esta como bola o como abeja hablaste también una parte de esta conversación como del dejarlo todo e irte al sur que que yo creo que que romantizamos demasiado como esta comodidad de decir tengo mi trabajo estable de nueve a seis de la tarde de lunes a viernes tú decidiste simplemente chao jefe y me armo mi casita en el sur ¿alguna vez se te pasó por la mente decir estaré haciendo bien estaré haciendo lo estaré ¿cuestionaste esa idea? por supuesto sí de hecho mira Humberto cuando yo estaba acá en el sur y soñaba con desarrollarme artísticamente y desarrollar mis talentos el único lugar posible en Chile era Santiago yo no conocía a nadie en Santiago no conocía Santiago tenía 18 años no tenía familiares allá y fue realmente como a otro planeta a otro planeta porque yo vivía en zona rural en Osorno en la región de los lagos acá la vida es completamente distinta muy ingenua y sin ninguna referencia con respecto a la industria del entretenimiento del arte me encontré pasé por un millón de cosas pero sabes que yo sabía que iba a tener que pasar por eso si yo quería vivir de ser artista y paradójicamente cuando ya había pasado por toda esta experiencia ya casi ahora cercana a los 40 años dije ya ahora quiero ¿cómo se ve la Jennifer Bolt en 10 años más? ¿quiere seguir como en este mismo mundo del entretenimiento del arte o quiere ir para otro lado proyectarse ahora también como una persona que puede brindar entretenimiento o puede brindar también desde mí misma digamos creando cosas y ahí yo dije sí quiero ahora desarrollarme para este otro lado y entonces me vi en este entorno que no era el espacio adecuado para hacerlo ya porque ya había pasado como mi época digamos en ese sentido y ahí entré en crisis no tenía idea cómo salir cómo hacerlo la rutina me empezó a consumir empecé a tener crisis de pánico y empecé a tener problemas de salud y todo eso porque no sabía sinceramente cómo iba a lograr llegar hasta allá y lo necesitaba más que nada por un tema de calidad de vida y ahí me empecé a cuestionar y dije pero cómo sea a los 18 teniendo nada de experiencia de todo lo que ahora yo sé tengo tanto miedo de dar ese paso ¿por qué? o sea si ya ahora con toda esta experiencia con toda la confianza que tengo en mí que ya sé que lo puedo hacer y que lo he hecho desde cero antes ¿por qué ahora con toda esta experiencia y todos estos años tengo tanto miedo? y ahí bueno todo eso es materia del libro y de pronto también tenemos como hablar de esa necesidad de adaptarse y en el mundo completo se vio la obligación de adaptarse de golpe después de la pandemia junto con la pandemia del COVID claro volvemos volvemos a hablar del miedo en el fondo el miedo que hablamos anteriormente a hablar del miedo a adaptarse a salir de esa zona de confort y buscar un poco más allá escarbar buscar tu sueño lo que te gusta no sé en tu caso era la música o hacer pan en otros casos armarte tu pequeño negocio en el fondo es eso así es entonces eso me motivó mucho porque yo creo que indiferente del estilo de vida o el propósito o lo que uno se siente feliz o en el cotidiano contento levantarse y decir lo estoy haciendo bien voy camino hacia allá es súper poderoso yo creo que hay muchas personas por ejemplo a mí me pasó estuve haciendo trabajos que tal vez en los que yo no me sentía que estaba cultivando mi talento pero sí era un medio para llegar a tener el espacio de desarrollarlo más adelante entonces levantarme a trabajar ir de nueve a seis de la tarde a un lugar ya se vive distinto porque sé que es el medio que me va a conducir a largo plazo a un sueño o a un estilo o una calidad de vida que va a ir mejorando entonces esas pequeñas diferencias son las que después nos aportan muchísimo en el cotidiano y en estar más cómodos y coherentes digamos con el estilo de vida que estamos viviendo con más aceptación y también más gratitud y claro o sea después mientras nada de esto se hizo de la noche a la mañana hay muchas personas que piensan que vengo de una familia o que tengo ciertos recursos y no o sea como todo el mundo tengo que pedir créditos tengo que pagar deudas y hay cosas que realmente me limitan económicamente entonces hubiera sido genial que hubiera sido de la noche a la mañana pero no tuve que sacrificar un montón más que había dejado el otro trabajo por el espacio para poder generar tiempo y ahí me di cuenta que mi recurso más valioso era el tiempo en verdad el tiempo y que nosotros realmente todas las personas hoy día dicen no yo no tengo tiempo y la verdad es que sí tienes el tiempo para proyectar de aquí a cuatro años o a tres años cómo te quieres ver mejor y sabes que eso cambia brutalmente el cotidiano en serio y es por eso que dije voy a escribir el libro para que las personas sepan que tienen el tiempo aunque piensen que no que tienen ese recurso valioso y es tan valioso y es tan poquitos y realmente la vida a veces se nos puede acabar mañana y creo que es súper lindo saber que hoy día estuviste dando o viviendo en coherencia con lo que es tu ser auténticamente con lo que te hace contento en el cotidiano alguna vez mucho yo he escuchado esta frase como que dice que la sangre tira y en tu caso como que desde el comienzo al fin del libro tu sangre siempre tiró al sur como que desde la Jennifer niña a esta mujer que ya que en el fondo se dio la vuelta completa y volvió a a lo que la hacía feliz en el fondo a un poco más de tranquilidad poder hacer sus cosas pero aquí en el lugar donde estoy en el refugio que se construyó en el sur muy bonito en todo caso muchas gracias sí creo que también hay un un tema de reconocerse y en ese sentido yo me reconozco muy animal y muy naturaleza entonces cuando estuve en pandemia me di cuenta de eso yo en Santiago tenía la habitualidad de estar en la semana yendo a los parques haciendo el trekking si era posible un fin de semana yéndome a cerro más cercano pero era siempre estar en contacto con la naturaleza y en pandemia yo había comenzado este estilo de vida dos años antes de pandemia ya había decidido cambiar el rumbo de mi vida y mi destino pero todavía estaba en este proceso en que todavía no podía dejar la ciudad la gran ciudad pero pandemia aceleró todo y también lo exacerbó fue como más crisis porque estaba encerrada en cuatro paredes de cemento y ya fue como no o sea yo no quiero ahí me reconocí o sea fue como yo soy un animal que necesita estar al aire libre en un gran porcentaje o ver verde a través de la ventana si es que ese día no voy a salir pero estar conectada con la naturaleza y ahí fue como ya ¿cómo sería mi refugio ideal? ¿cómo sería mi medio ambiente ideal para yo poder sentir bienestar? que es lo que yo necesitaba físicamente por la salud mental por la salud física ¿qué es lo que me aporta bienestar? y ahí me di cuenta que las raíces me tiraban mucho y el sur en sí o sea como y para mí la naturaleza me refugia me carga de energía me renueva o me contiene es un útero es como donde se planta la semilla entonces ahí comprendí que mi refugio en el futuro no sé si va a seguir siendo este me traslade no sé por mis proyectos profesionales pero sí ya sé que tiene que estar en un lugar mi medio ambiente ideal o el hogar digamos en un ambiente que esté cercano o conectado con la naturaleza ¿qué sensación te deja el libro ya publicado? ya en librerías en formato ebook ¿has tenido feedback lector? mensajes en redes sociales por ejemplo qué lindo Humberto sí la verdad es que ha sido muy gratificante en verdad recibir los comentarios he recibido muchos muchos comentarios y siento que se cumple el propósito de haber sufrido hay varios tipos de escritores y yo sufrí escribiendo este libro de verdad varias lágrimas que de varios días con la mente así o con el corazón o con un estado de ay qué intenso o qué potente esto para mí para el proceso de generar el libro de escribirlo tan desde como la vulnerabilidad y también la honestidad de poder de verdad que al final siento eso la vida ojalá que el propósito de mi vida haya sido poder sentarle algo lindo a alguien ya sea cantando ya sea escribiendo o comunicando pero como algo que le sirva en esta acompañar en su vida o sea como que entonces que el libro haya sido eso para mí es que el año y medio que estuve como escribiéndolo ordenando los capítulos ordenando los capítulos y viendo que sea también un aporte haya sido cumplió su meta cumplió su objetivo su propósito en los minutos en los minutos que nos quedan de esta grabación Jennifer quiero darte las gracias por tu tiempo darte las gracias por el libro el libro tremendamente inspirador honesto honesto nivel Jennifer Ball porque uno que de alguna forma creció o que uno creció viéndote en la tele que después la conocimos que después uno te conoce también como cantante lírica y todo eso uno lee a Jennifer uno lee tremendamente a Jennifer una Jennifer pequeña con los sueños con los sueños de cada como los sueños que tienes tú que nos estás viendo o los sueños que tiene cualquiera recomendarles este libro es un es un libro que hay que leer como como dice tal cual el título del libro Slow Life calmado quizás como como en esta tarde que estamos grabando en esta tarde la que estoy grabando en una terraza con este vientecito rico que estoy recibiendo en la cara ese es el ritmo que uno que creo yo debiera leer Slow Life y nuevamente Jennifer darte las gracias por tu tiempo y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes respecto al libro de lo que quieras muchas gracias Humberto realmente disfruté muchas entrevistas y la verdad es que para aquella persona que está buscando tal vez respuestas que a veces no entiende que ocurre o justamente se cuestiona mucho la vida o los procesos más oscuros o estos sentimientos de repente devastadores o de que uno no sabe cómo lo va a hacer o que se siente completamente solo sola a veces uno no no ve la salida para esa persona es que yo escribo el libro yo escribo el libro también para para acompañar ese momento en verdad a mí me hubiera encantado poder contar con alguien en ese sentido y a mí me motiva mucho que esa persona que está pasando por momentos difíciles o cuestionamientos también de estilo de vida de calidad de vida o de la vida misma encuentre un poquito de compañía y ojalá optimismo en el libro así que con especial cariño transparento que ese es el propósito del libro Jennifer Bolt autora de Slow Life el libro editado por Plaza Iscanese en conversación con los traficantes de cultura mi estimada Jennifer muchísimas gracias muchas gracias a ti Humberto y a toda la comunidad espero seguir conectada con ustedes y también que disfruten el libro y a toda la comunidad